Bueno, en este caso, un momento, un momento, nosotros vamos a continuar acá, un momento, si usted ve, lo primero que hay que hacer, nosotros que estamos en la parte correcta, es una buena higiene, no es cierto, y vamos a una pequeña ducha, no es cierto, una pequeña duchita, nos ponemos ahí, no es cierto, ahí, un pequeño chorrito de agua. Nosotros le ayudamos, por ejemplo, ahí, vamos tirando, gracias, muy bien, ya, y luego, luego invitamos a la dama a entrar a la piscina, pero en una forma tranquila y correcta, sin tirarse guatazos, ni bombazos, ni la típica huelta, que delicadeza. Y la dejamos a la dama tranquila, eso, entonces la dama, cual pececito, ella flota y juguetea, eso, y se mueve, con la pelotita ahí, juega con la pelotita, eso, entonces, tíreme la pelotita, tíreme la pelotita, tíreme la pelotita, tíreme la pelotita. Entonces uno viene, y uno viene, y uno juguetea con ella. Perdón, perdón, perdón. Y de salir más allá. ¿Ve? Esa es una forma correcta de entrar a la piscina. Hay que compartir, no es cierto. ¿Quieres jugar con la pelotita? No, 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 no. Oye, no comas, ¿cuántas veces has dicho que no comas? No puedes comer antes porque te vas a hacer pegar una intoxicación, y además, te vas a hundir en la piscina. No vas a salir más. No, porque se le puso un calambre. No te puedes meter en la piscina así. Pero si yo no estoy comiendo. Sácate la carne, la carne de la, ¿qué es lo que estás haciendo entonces? Suelta, sacame, suelta. Por Dios, oye, por Dios. Ya, ahora lo primero que tienes que hacer tú es, ah, es buscarte la cabecita de la, una poquita dulcita. Una poquita, una poquita dulcita, cuidado. Ahí, esto, mete la cabecita nomás. Mete la cabecita nomás. Pero mete la cabecita, pero oiga, oiga, tiene que, tiene que, tiene que, tiene que, no, la, la, venga para acá, es verdad, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí para allá, de aquí. Ponga la cabeza así, ponga la cabeza así. A ver, a ver. Ponga la cabeza así. Y ahora, ahora lo importante, cuidado. ¿Encontró la, la moneda que le puso el chum? Nota por allá. Ya. Bueno, ahora, lo otro importante, ella ya que no ha ingerido alcohol y no ha comido nada, podría ya tirarse a la piscina, ¿no? Va a querer un poquito de vestirle. Pero, ¿así, despacito? Despacito, ya. Vamos aquí, ya. Ahora. Un momento, pero acá en este caso... ¿Qué crees que estos huevos? Eso es lo que no hay que hacer. Hay que hacer todo con tranquilidad para que no pasen cosas. Entonces, uno le invita, por ejemplo, una bebida a la dama, un traguito corto... Y después la invita a que ella entre a la piscina. Uno le puede dar la mano para que ella se pueda... Eso, entre. Eso, tranquilamente a la piscina. Se juguetea tranquilamente. Eso es lo que hay que hacer. Lo otro importante... Venga, 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 venga. Vengo, venga, venga. Lo otro importante es que está prohibido hacer China. Eso, si conlleva... ¡Sálgase, guagua! Ya. ¿Cómo están? A ver, pensé que... ¡Ah, madre de cara! No, ya que estoy maleteado. Un poco de vitamina en la cabra. Eso ya, ve. Eso está prohibido hacer China. Porque China es muy peligroso que no te haya gasto el agua. No, 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 no. ¿Veis? Lo más importante... Hazme un hueco, Matías, de Dios. Si de pronto, si de pronto, si de pronto la dama, la dama o el varón desea ser, como se dice, peace. Si la dama o el varón desea ser, ella hace una señal que necesita ir a las casitas afuera. Nunca dentro de la piscina. Nunca dentro. Por favor, allá. Sí, ya. Muy bien. Entonces ella se retira, tranquilamente, se va. Bueno, pero antes... No, no. Pero antes, igual, como el público manda un pequeño chapoteo antes de ir a las casitas afuera. Mira, hemos suspendido aquí la lucha en el barro, pero si la dama policial, la lucha en la piscina. Oiga, un momento. Y una cosa importante. No hay que andar observando las prendas íntimas como algunos de la dama, ¿no es cierto? Mira, pelota, tengo un poco costumbre ya. Oye, pero aburre de pelota, ¿y tú sabes? ¡Este lujo! ¡Mira, qué saca, qué saca! Oye, con él está cagando, tío Lucas. Bueno, ¿te querés bañarte de pelota o no es? Ahora sí, ahora sí la dama ya va a las casitas, porque ella decide ir a las casitas. Pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre esta cuestión? Ella se viste tranquilamente, se pone los zapatos. El pareo no, porque se lo lleva el pareo, está mojado. Le ayudamos inmediatamente. Y la acompañamos y ella se dirige por la esquina tranquilamente a las casitas. Eso es lo que hay que hacer. Un aplauso. Pero, ¿cuántas veces, cuántas veces te dije que no tenía que hacer pipí la visita haciendo fuerza? Además, descúrtala, ya. ¿Qué estás diciendo? No, estoy haciendo pipí, estoy cagando. ¡Pero, por Dios! ¡Ya, sárgate, dime! ¡Oye, ya! ¡Te contaron de tu emoción! ¡De mi papel! ¡No! ¡Pero, cojo! No, 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 esta parte, esta parte no estaba en el libreto, me quiero encargar. Oye, ya, ¿sabes qué más? ¡Salen de ahí porque estás dejando la caga! ¡Ven para acá! Y yo te voy a llevar a la casita porque no se te ocurra. Mira cómo está. ¡Todo, tre, 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 mariao! ¡Sí, tío! ¡Para, por la realidad, tío! ¡Me manché! ¡Mirga que tengo toda la! La visita con lecera acá, encho, oye. A ver, pásame una toalla para que pasara la gordita la más... Pero, pásala. ¡¿Cuál, gordita, buen ciego? ¡Gordita de caído amoroso nomás! ¡Pues ven! Sálgase Afírmese de aquí Este palito De este troquito Sálgase ¿Ve? Eso era todo, mi amor No tenía para qué Tirarte a la piscina Es tan loca Tan loca para tus cosas A ver, vamos los dos Juntos y vamos Para hacer bien Vámonos Y mañana Tiremos